Bailoteo Dime qué me pensarás si él te besa hoy, si mañana no está Dime lo que vas a hacer si me vas a contar lo que hicimos ayer Que tu voz ya te acerco a mi boca y tu voz en mi pecho decías que quiero Que no pudieses vivir sin mí, que no quieres saber, pero tú me amas a mí K.M. Record ¿Qué tienes? Si en tu mente estoy yo, soy dueño de tu amor Dime lo que vas a hacer si me vas a contar lo que hicimos ayer Que tu voz ya te acerco a mi boca y tu voz en mi pecho decías que quiero Que no pudieses vivir sin mí, que no quieres saber, pero tú me amas a mí